El Señor nos está invitando a ti y a mí a ser sus discípulos, es decir, a caminar con Cristo. Él que ha venido de parte de nuestro Dios a hacernos a todos sus discípulos, nos dice que dejar padre, madre, hermano, familia, dejarlo todo por Él nos hace ganar un sitio en su lado junto al Padre. Pero ¿sabes qué? ¿De qué se trata? ¿Qué está esperando Jesucristo de ti y de mí? Que lo pongamos en medio, que Él sea nuestro valor absoluto, que Él, a través de Él, lo logremos todo. Tener, honrar padres, tener buena familia, tener hermanos, tener un buen país, porque estoy caminando con Cristo. Que lo hagas con su ayuda y que yo también lo pueda hacer. Hasta pronto.